de a qué hora y apellido no como otros que son cobardes y hablan de que vainita yo no yo monto la que nombre apellido punto y como y ya tuviste dimos esta cédula casi en esta vuelta normal nombre y apellido es nombre apellido nombre apellido nombre apellido aquí hablamos con nombre apellido como otros que dejan la cosa en el aire otros no 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 así que todo el que quiera saber el nombre y el apellido o los nombres y los apellidos porque son varias personas que están detrás en breve en alofoque responsablemente van a venir demanda yo estoy claro normal estamos preparados el equipo legal y estamos normal manden demanda que vamos para justicia pero la verdad no que algo le voy a dejar algo claro y sencillo antes de yo cerrar esto en breve en breve en breve en breve voy a poner la hora no como otros no 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 dije que yo el washington no nosotros damos nombre apellido oye la historia y voy a ser claro y preciso y conciso hay ayudas que desayudan hay ayudas que yo no quiero en mi vida a mí no me ayude así así que si ustedes son guapos ustedes son duros todo que está viendo estén vivos estén pendientes que se habló con nombre y apellido no como otros en breve pendientes la mano oscura detrás del caso roger